Despierta, borinquenita de mi vida Y escucha la canción de nuestro amor Que vengo lleno de ensueños y de ilusiones Porque ayer me entregaste el corazón Escucha dulce amor mío mis canciones En ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del jibarito fuerte y contenta Porque mi perruñito cultivo ya Allí donde brilla la luna se ve mi bohío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de borinquen pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro nido de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Que lindas son mis montañas y praderas Orgullo de mi tierra tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Tiende un collar de perla sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve mi bohío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de borinquen pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de borinquen pinta de rosa mis cafetales